Chile lo hacemos todos. Gobierno de Chile. El Plan Nacional que se ha lanzado ya al país y que va a ser parte de un proyecto de ley, es parte de un proyecto de ley, significa ejecutar un montón de iniciativas que van en directo beneficio a los ciudadanos. Por lo pronto, definir cuáles son los centros de tratamiento y diagnóstico a lo largo del país. En esto se van a crear aproximadamente seis centros de oncológico de alta complejidad y una serie de centros de mediana complejidad a lo largo de todo el país, de manera que la gran mayoría de los pacientes portadores de esta enfermedad puedan tener, ojalá, el diagnóstico oportuno, ojalá un diagnóstico precoz, y puedan acceder a tratamientos de punta para mejorar o reducir la mortalidad. Este plan de cáncer que se ejecuta en redes, es en redes donde el contacto con los miles de usuarios que tienen esta enfermedad es lo que tenemos que ordenar, coordinar, ejecutar de la mejor manera posible, invertir y reorganizar toda la atención incorporando elementos nuevos, cuidados paliativos, casas de acogida para las familias, tratamiento psicológico de salud mental para los pacientes portadores de alguna enfermedad sometida a trasplantes. En fin, se inicia aquí una etapa mucho más ordenada, esperamos, para el tratamiento y diagnóstico oportuno y precoz del cáncer en nuestro país. Hay elementos de riesgo que hacen que la tasa de cáncer aumente. La obesidad, la alimentación poco saludable, la ausencia de ejercicio físico o el sedentarismo, el hábito de fumar, están estrechas y se correlacionan con la alta incidencia de cáncer de pulmón, cáncer de cuello uterino, en fin. Todos esos elementos a través de canales informativos de difusión, vamos a intentar que al menos parte de la ciudadanía tome conciencia de que el mejor médico es el médico personal, es uno mismo, que utilizando estrategias preventivas y precoces de promoción de salud y vía sana es la mejor estrategia para evitar o prevenir el cáncer de cualquiera de sus formas en nuestro país. Chile lo hacemos todos. Gobierno de Chile.